Fuego Dura Puedes ser triste, suele pasar Cinco minutos, vuelvo a empezar Buscas atajos para zafar Pueden ser largos, pero llega Fuego Dura Y siento el calor Demasiado eco en mi corazón Fuego Dura Y siento el calor Demasiado eco en mi corazón Fuego Dura No me diga nada si no dices la verdad Las cosas hablan solas aunque no quieran mostrar Es así, sí, las palabras orarán Puedes dibujar mundo, pero el mío de verdad Flores siempre crecen desde el piso Y un cielo nos espera por ahí Fuego Dura Y siento el calor Demasiado eco en mi corazón Fuego Dura Y siento el calor Demasiado eco en mi corazón Fuego Dura No lo esperabas, no hay que esperar, un anticipo no viene mal, frases jugosas con la verdad, salsas picantes para despertar. Fuego dura y siento el calor, demasiado hueco en mi corazón, fuego dura y siento el calor, demasiado hueco en mi corazón. Estás convencido de data contada, estás defendiendo remera manchada, y estás convencido que la tenés clara, renací tu vida, es una empanada, lloras y reís, buscas alegría, esa que de chicos siempre aparecía, ahora que el cuento es una mentira, ahora que verlo me alegra la vida, la vuelta a la hoja metiste primera, brota la esperanza de la primavera, la música ayuda, la llama respira, el que está afuera se queja y te mira, te miro desde abajo. Te veo tropezar, tranquilo que te atajo, saldremos a pasear. Entra y me vuela la cabeza, flota creatividad, se acomodo la pereza, pa' ti siempre cuando lo tramita, realidad es escondida, que aparecen de visita, entra y soy algo clandestino, si no vino pa' reír, me pregunto pa' que vino, entra y me encuentro con mi mismo, para no caer en la bolsa del abismo. Que la vida te da una revancha, se te seca, florece la planta, pero nunca pierdas la esperanza, porque el fruto es la perseverancia, el que quiera lo ve y el que no quiere ver, va a seguir siendo rey de su propia ignorancia, de su propia ignorancia. Lucha, hermano, aquí estamos, compartiendo, disfrutando, Lucha, hermano, aquí estamos, compartiendo, disfrutando, todos soñamos, todos pensamos en un mundo mejor, dale la mano a tu hermano y siempre estará a tu lado. Te miro desde abajo, te veo tropezar, tranquilo que te atajo, saldremos a pasear. Volver a la raíz, suéter de recordar que el sol sigue alumbrando a todos por igual, buscar esa matriz de vida natural, encontrás la respuesta cuando ya no la buscas, mirar, amanecer, dando gracias al sol, por toda esta locura que llega el corazón. Hoy empiezas a fingir, te haces el que no dolió, pero empiezas a reír, cuando no hay solución, que te encuentras al revés, pero así está mejor, te subiste a tu tren, de que no bajarás hoy. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Me encuentro presa de duros sentimientos. En mi terraza no encuentro salida, no, no, no. Estoy agobiado de noche y de día. Igual que mi gente no tengo respiro, si este sistema lo tiene decidido. Igual que mi gente proponiendo un giro, poniendo mi flecha en un solo sentido, un rumbo decidido. Te miro desde abajo, te veo tropezar, tranquilo que te atajo, saldremos a pasear. No sigo, no sigo, no sigo, rimando contigo, me dice en el rodillón y me llamo Rodrigo. En la colaboración, hoy lo activo, fluyendo con la palabra en un mensaje nutritivo. Amasando en este reggae, así llegué. Pura la conexión, me senté y lo largué. Agregue la semilla para que alimente, y cuide siempre la vida para que los escenque. El MCT que ve, trabaja bien serio, usted no se preocupe. La acción lirga directa, el remedio aplicándole, como buen doctor de lo mejor de RCT. Ando despilado, inspirado, como canario en amanecer soñado. Como pal salvador en el aire planeado, un saludo muy especial para toda la gente que lo está disfrutando. Te miro desde abajo, te veo tropezar, tranquilo que te atajo, saldremos a pasear. Te miro desde abajo, te veo tropezar, tranquilo que te atajo, saldremos a pasear. En busca de un cielo nuevo Hoy lo saliste a buscar Y si ando al ra del suelo Siempre la supe llevar Colgado de un recuerdo Besos que nunca se van Añorando lo que quiero Sin descuidar Sin descuidar lo que está Oh no, no, no Quizá falta pasta para la elegancia Esa que no lleva ropa, solamente algo de gracia Quizá sobra motivo para sentirme vivo Quedaste algo brilloso compartiendo con amigos Pero es una escena de la linda nena Cuando uno corre al tiempo disfruta y ella es tu pena Suena Mustafari, corre por mis venas La gana es esa puerta que me saca la vereda Rodeado de gente buena Y de otra que ya no está Te miro a mi manera Te miro a mi manera Siempre del mismo lugar Y saco de una sonrisa Un mundo casi ideal Hay besos que son caricia Que no saliste a buscar Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Ay, 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 qué alegría que me da Despertame a la mañana y saber dónde estás Ay, 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 qué alegría que me da Despertame a la mañana y a mi lado tú estás Soñaremos juntos, lucharemos juntos La vida por las astas tendremos que agarrar Un rumbo nuevo, el mundo hay que dar Con mucha conciencia y sin violencia Mirarme de la tierra hay que sacar Y mucha felicidad, desparramar Si le reservaría su oro Cuántas barrigas llenaríamos un día Ay, mamita, yo no puedo entender Cuánta miseria sobre esta tierra Ay, mamita, yo no puedo comprender Cuánta miseria sobre esta tierra Quizá falta pasta para la elegancia O sea que no llevas ropa Solamente algo de gracia Quizá sobra motivo para sentirme vivo Quedarte algo brilloso compartiendo con amigos Pero es una escena de la linda nena Cuando no corre el tiempo disfruta y haya tus penas Suena Mustafari y corre por mis venas La gana es esa puerta que me salga la vereda Hoy, hoy, hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre el tiempo van, deshacen los acordes de la inmensidad Cansados ya de improvisar, se sienten aturdidos por la libertad Oh, bendita ciudad, el plan B al rescate Y no pinta mal antes, no quise salir, ahora estoy parada acá La existencia es una puerta que se tiene que golpear Entregaste el miedo al fuego Si a nada importa sabes dónde vas Si agachas el mentón no lo levantas más Escucha bien, la historia empezó Se llevó verdades y no perdonó Yo no quiero que lo entiendas Yo no quiero que estés mal Y durmiendo te borraron la palabra libertad Entregaste el miedo al fuego Si a nada importa sabes dónde vas Si agachas el mentón no lo levantas más Voy, voy, digo más Algo nuevo va a empezar Voy, voy, digo más Algo nuevo va a empezar Voy, voy, digo más Algo nuevo va a empezar Voy, voy, digo más Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Entregaste el miedo al fuego Si a nadie le importa sabes dónde vas Si agachas el mentón no lo levantas más No, 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 no No, 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 no El tiempo vivido no es tiempo perdido El tiempo que habla lo que hemos sentido El tiempo vivido no es tiempo perdido El tiempo que habla lo que hemos sentido Y no chocamos porque el tiempo lo buscó Y no buscamos porque tu alma me encontró Y eso que no somos iguales Aunque molesten las verdades Perdiendo el miedo yo te encuentro Poco más si dibujamos una historia Que acá está quizás tendremos hasta el margen O en cada hoja, cada imagen El tiempo vivido no es tiempo perdido El tiempo que habla lo que hemos sentido El tiempo vivido no es tiempo perdido El tiempo que habla lo que hemos sentido Y no sentido Y no chocamos porque el tiempo lo buscó Y no buscamos porque tu alma me encontró Y eso que no es tiempo perdido Y eso que no somos iguales Y eso que no somos iguales Aunque molesten las verdades Perdiendo el miedo yo te encuentro Y no buscamos porque el tiempo que no es tiempo perdido Y no buscamos porque el tiempo que habla lo que hemos sentido El tiempo vivido no es tiempo perdido El tiempo que habla lo que hemos sentido El tiempo vivido, no es tiempo perdido El tiempo que habla, habla, lo que hemos sentido El tiempo vivido, no es tiempo perdido El tiempo que habla, lo que hemos sentido El tiempo vivido, no es tiempo perdido El tiempo que habla, lo que hemos sentido El tiempo vivido, no es tiempo perdido El tiempo que habla, lo que hemos sentido La esperanza revela La esperanza revela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Algo de mí está en vos! 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 ¡Estoy cansado que me digan lo que debo hacer! ¡Estoy cansado ya no quiero ser! ¡Algo de mí está en vos! 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 ¡Con saboranza! ¡Con saboranza! ¡Sólo cambia de postura! ¡Terminó la dictadura! ¡No es la forma! ¡No es la forma! ¡Para esto! ¡Si lloro cuando río todo te hace mal! ¡Es mejor andar buscándose algo más! ¡Más mal! ¡Que si provicioso se me hizo contagioso, ¡Nada es temporal! Temporal, ya ha sido suficiente el vivir tan inconsciente Pues la misma forma de actuar Suelo a veces preguntarme y no logro comprender ¿Cómo puedes engañarte? ¿Cómo puedes estar bien? ¿Cómo puedes estar bien? Tengo asuntos que a tener tanto para resolver Tengo asuntos que a tener tanto para resolver Camino por la vida sin saber dónde voy Pregunto cuánta gente se va a morir hoy de repente Tan solo de la nada Algo estamos haciendo mal Te venden un folleto que no respetarán Un voto en una urna y cuatro años más de miseria La sol de miseria Algo estamos haciendo mal Te fastidian y persiguen porque no les gusta Y la policía te para para ver que fumas Estamos locos Y estás un poco loco Algo estamos haciendo mal El sistema Algo estamos haciendo mal 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 Música No hay momentos en la vida, la vida es un momento que hay que aprovechar Que tan ciego es un ciego, que tan ciego eres tú Hoy que miento, y más terrible verdad Hoy que miento, y más terrible verdad El intenso olor a rosas, que pasan de piel a piel La luna que refleja en el vino, tus labios rojizos, sabor a miel Hoy que miento, y más terrible verdad Hoy que miento, y más terrible verdad Música Aquí el árbol en el patio, tantos momentos Hoy que miento, me hizo recordar Mis canciones dedicadas Que alguna noche, que has a escuchar Hoy que miento, y más terrible verdad 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 Hoy que me guste, hoy que miento, cantar la noche ¡Suscríbete! De a poco junto lo que el invierno me dejó Las luces van cambiando solas Hacerse cargo es abrir la imaginación Es entender cómo es la cosa Por eso nunca me voy y vuelvo desde adentro Y tampoco me quedé, pero a veces me encuentro Por eso nunca me voy y vuelvo desde adentro Y tampoco me quedé, pero a veces me encuentro También frenamos, de vez en cuando preguntamos Si sale mal no lo contamos Nos distraemos y también nos enojamos Si te inspiras nos despertamos Por eso nunca me voy y vuelvo desde adentro Y tampoco me quedé, pero a veces me encuentro Por eso nunca me voy y vuelvo desde adentro Y tampoco me quedé, pero a veces me encuentro Música Nos distraemos y también nos enojamos, si te inspiras nos despertamos. Por eso nunca me voy y vuelvo desde adentro, y tampoco me quedé, pero a veces me encuentro. Por eso nunca me voy y vuelvo desde adentro, y tampoco me quedé, pero a veces me encuentro. Por eso nunca me voy y vuelvo desde adentro, y tampoco me quedé, pero a veces me encuentro. Por eso nunca me voy y vuelvo desde adentro, y tampoco me quedé, pero a veces me encuentro. Por eso nunca me voy y vuelvo desde adentro, y tampoco me quedé, pero a veces me encuentro. Música Señoras y señores, bienvenidos al didáctico, realidades escondidas que te muestran la partida. Música No lo dijiste y lo pensaste, dentro de un sueño lo acomodaste, y por un tiempo lo miraste, ir a buscarlo no lo intentaste. Música Días de nube, días de sol, días que cuentan hoy como estoy, días que vuelven a ser de noche, cuando tu alma nos trae un reproche. Música 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 Sentadito en la vereda, con cajones brillos, con cajones brillos, con cajones brillos. Música 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 Pena sobre el fuego bajo el suelo, lleva a cuesta las cadenas, que no alejan de su mar, sonrisa de oro y lentejuelas, arco iris de bandera, que se apuna bajo el sol. Música 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 Sentadito en la vereda, con cajón en primavera, entra el fruto de la tierra, yo lo veo amanecer. Música 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 Pena sobre el fuego, bajo el suelo Lleva a cuesta las cadenas Que lo alejan de su mar Sonrisa de oro y lentejuelas Arcoiris de bandera Que se apuna bajo el sol Ese sol que despierta con mi gente Esa luz necesaria pa' seguir Que nunca se desvanece Y fortalece la esperanza de sentir Por más noche que haya esa claridad No va a dejar de venir Es como lo siento, todo llega a su tiempo La clave es esperar el movimiento No quedarse quieto, machete, mano Si hace falta vamos a abrir ese cedero Los colores de mi tierra, los colores de mi gente Donde las penas se matan con baile de agua ardiente Hablan con la pancha, hablan con el cielo Si tan solo recordáramos el lenguaje de los abuelos ancestrales Eso que hablan con los animales Esos que curan con plantas y elementos naturales En la miga perdilla de las que hablan las canciones En la magia de todo un pueblo que infla nuestros corazones En la miga perdilla de las canciones 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 En la miga perdilla de las nanopadas En la miga perdilla Desde el Recordas que fue de noche, que había luna y era clara Que la arena acariciaba cada parte de los cuerpos Que tenías la mirada más hermosa de este mundo Intentamos a la brisa llevarnos en su rumbo Recordas la sincronía en que vibraban los cuerpos Que las estrellas brotaban como mi adema en mi pelo Recordas como imitábamos las olas en mar abierto Y que volamos sin alas y que tocamos el cielo Recordas que fue de noche, que había luna y era clara Que la arena acariciaba cada parte de los cuerpos Que tenías la mirada más hermosa de este mundo Intentamos a la brisa llevarnos en su rumbo Recordas la sincronía en que vibraban los cuerpos Que las estrellas brotaban como mi adema en mi pelo Recordas como imitábamos las olas en mar abierto Y que volamos sin alas y que tocamos el cielo 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 Vas a ver el mal que estás haciendo Te avisé, no te importó que fuera cierto Ya no sé si disfrutar la cruel derrota Humillación, reproches en cuenta gotas Voy a volver al centro del recuerdo Para ver si todavía te encuentro Voy a entender que el ciego es quien no quiere ver Te acostarás en trampas preparadas Despertarás cuando ya te hagas la fama Imaginar, imaginar que vas a sentir por dentro Y tu cabeza ya rompió todo el espejo Voy a volver al centro del recuerdo Para ver si todavía te encuentro Voy a entender que el ciego es quien no quiere ver Es quien no quiere ver ¡Gracias! 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 Puedo entender que me avisaste Quiero volver a ser capaz de mirarte Y se vendrán tiempos mejores Si fue mi error encontraré las soluciones No para de llover No para de llover No para de llover Voy a volver al centro del recuerdo Para ver si todavía te encuentro Voy a entender que el ciego es quien no quiere ver Es que él no quiere ver Sube Mientras escupe la verdad en un papel La que de chico le dijeron y no es Y aún sube más Cuenta Todos los años humillados sin razón Cuando la historia que cuenta lo que dejó Y aún sube más Mira Mira de arriba un jardín que no creció Mientras el ame que te nubla la razón Y aún sube más Siente Que todavía tiene esa presión Con la impotencia que lo incentivó Caíse de acá Duerme Aún el perro en el colchón que dejó Así la gente se entera que lo comió Hoy la ciudad Lloran Lloran Los animales del barrio a recordar En esa esquina donde solían jugar Y aún sube más 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 Mira de arriba un jardín que no creció Mientras el ame que te nubla la razón Y aún Y aún sube más Y aún sube más Y aún sube más Y aún sube más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video